¿Qué municipios? Ajá Sí Bueno, te pido la información Entonces, este Comán y Comala Donde no tienes información Porque se cortaron las comunicaciones Me informó El almirante Ojeda De Manzanillo De que se cayó una barda En un comercio Y parece que sí Falleció una persona Me lo acaba de Me lo acaban de Dar a conocer, pero Venlo y de todas maneras me informas Te mando un abrazo Un abrazo Adiós 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 Adiós